Con el Día de la Ciudad llegó la reapertura de las salas culturales, también abrieron los museos y hubo intervenciones en la vía pública. Esto después de que el Intendente anunciara una serie de flexibilizaciones y un cronograma que se va a extender durante el mes de noviembre y también de diciembre para que Río Cuarto vuelva a la nueva normalidad. Ayer se dio un paso importante, esto era algo muy esperado por los actores de la cultura río cuartense que esperaban que por lo menos salas culturales, salas de exposiciones y ya a futuro también el teatro y otro tipo de salas puedan abrir para albergar y que la cultura comience a movilizarse y a tomar ese ritmo que tenía antes de que la pandemia del coronavirus suspendiera todo. Sin embargo, todavía se escuchan muchos reclamos por parte de artistas independientes que señalan que no han sido escuchados por la municipalidad, que no han recibido la ayuda que esperaban y señalan también que las actividades van en una reapertura muy lenta y esperan una reapertura mucho más rápida de las actividades culturales. Esta mañana se movilizaron por el centro de la ciudad y así reclamaron ante el municipio. Bueno, nos estamos manifestando para pedirle al Estado municipal que se haga eco de nuestros reclamos que venimos haciendo hace muchísimo tiempo. Esto no tiene que ver exclusivamente con la pandemia. La pandemia lo que ha hecho ha sido intensificar la problemática de los artistas locales que venimos atravesando desde hace mucho tiempo. La indiferencia del Estado hacia algún sector cultural. Decimos no al monopolio artístico en la ciudad de Río Cuarto. Queremos políticas culturales públicas transparentes y que sean inclusivas. Hay un sector artístico que la está pasando realmente muy mal, que no puede trabajar desde marzo y desde el Estado no hemos recibido todavía ninguna respuesta a esto. Todavía estamos esperando que el subsecretario de Cultura, licenciado Diego Formilla, y el presidente de la Fundación por la Cultura, el profesor Fernando Sassatelli, den la cara de una vez y que nos escuchen y nos atiendan. Concretamente, ¿qué están pidiendo? ¿Qué están reclamando? Como compartió el compañero acá José, ser atendido, ser escuchado, y que se abra una mesa de trabajo en donde podamos proponer nuestras ideas como artistas independientes de la ciudad, en donde en muchas formas de política que hoy están sucediendo no nos sentimos incluidos, nos sentimos excluidos y no nos sentimos parte. Creemos que la forma de hacer cultura de la ciudad está orientada hacia un sector que tiene más beneficios y que tiene el monopolio de la cultura, del arte, de la música, de la danza, de la ciudad, del teatro. Y bueno, también hay espacios que están desapareciendo o estamos en peligro de extinción. Yo soy artista de circo, tengo mi espectáculo, hace 18 años que yo trabajo y vivo de esto, lo intento hacer, y como decía recién José, esto no es algo de ahora, esto la pandemia lo ha profundizado, pero venimos hace muchos años peleando por más presupuestos, peleando por más convocatorias abiertas y transparentes, venimos peleando por apoyo a los espacios independientes, por ser escuchados, y bueno, tenemos que salir a la calle, no nos queda otra y vamos a ir saliendo si es necesario.